Aquí estamos antes del juego, aquí en el Yankee Stadium con el lanzador esterar del equipo de Minnesota, Francisco Liriano. Francisco, primero que nada, ¿cómo te sientes hoy? Muy bien, gracias, todo bien. Y tuviste una actuación bastante buena ayer y lástima que el equipo perdió el juego, pero queremos saber cómo tú te sentiste después de las seis entradas que tiraste ayer. Bien, muy bien, ayer no valíamos muy bien, pero así es la pelota, pero nada, me siento muy gracioso. En el mes de abril fuiste nominado como lanzador del mes, ¿cómo te sentiste sobre esa elección? Bien, bien, estaba bien contento, se está viendo un poquito el progreso que tiene este año y nada, súper contento. ¿Cómo tú ves el equipo de Minnesota en esta temporada? Sí, súper bien, súper bien, tenemos muchas chances de ir a los play-offs, creo, y si sigo jugando de la manera de esta muda, tenemos muchas chances. ¿Y cómo tú ves el bullpen? Bien, bien, o sea, nos estuvo muy bien ayer, pero el equipo está fichado muy bien últimamente, pero un juego mal ayer nada más. Queremos saber, ¿cuáles son tus metas este año? Eh, mantenemos el saludo el año entero y lo que Dios mande, estamos recibiendo. ¿Qué mensaje tú le puedes mandar para la juventud de hoy? Eh, nada, que se mantengan fuera del problema y, bueno, eso, que se mantengan fuera del problema, es lo primordial. ¿Te gustaría mandar un mensaje a latinobaseball.com? Eh, sí, que sigan, que nos sigan siguiendo, que nos sigan apoyando. Muchas gracias. Gracias, mi hermano. Gracias.